Abra el carcelero Que molesta A ver tu celda La celda es lujosa La celda Es de preso político De alto nivel Es la del Capone Es la del Capone Una grúa muy bonita Si, si, a una grúa Y no, que no se Ahí está cuarto de baño Hombre, la celda es lujosa Lujosa Donde las haya, eh Las duchas de la cárcel A ver, ¿te has visto solo de la noche? ¡Oh! Se me ha caído el jabón Me lo puedes recoger Que te voy a poner fin